¡Hola! ¿Qué tal están el día de hoy? ¿Por qué es Fashion Bang en su ciudad, pueblo, en donde estén, en su provincia? ¿Ya se fue el virus? Pues no, porque seguramente no se irá hasta nunca. A menos que sea como la peste bubón y ya que sí se fue. Pero bueno, X. Estamos en plena crisis del virus, así que no. Y este, vamos a empezar con el video que hoy voy a hacer un maquillaje súper sencillo. En colores tierras, cobre, porque, bueno, ¿vale? Entonces, los voy a dejar con el video. Bueno, el maquillaje de hoy lo voy a hacer con esta paleta que fue la que vino en una beachboard. Y es la 4 y vuelvo a usar este pincel porque dije que con 5 sombras se podemos hacer un look. Y lo quiero hacer de tonos tierra, cobres, porque son los colores que solemos usar para el día a día, para no usar muchos colores. Más que todas aquellas personas que no les gusta ir con los ojos maquillados con colores por la vida. Y tengo, o bien mi rostro, porque aquí tengo una alergia de la rosacea, porque no me, el ayer por floja. No me eché la rutina de la mañana y esto fue lo que pasó. ¿Ok? ¿Vale? Así que obviamos eso. Hoy sí tengo la rutina. Pero bueno. Ahora vamos a empezar con el maquillaje, que no tengo ni idea de qué voy a hacer, pero vamos a hacerlo. ¿Ok? Primero prime. ¿Por qué? Porque mis ojos son grasos. Entonces, si yo no pongo un primer que evite que salga la grasa, pues el maquillaje me dura 3 segundos. Y así también mantenemos, ponemos más potencia de color. Si quieres rebajar el color, lo que tienes es que buscar un tono como este, o el tono de su piel, del color de su piel. Este para mí es muy oscuro. Para echarlo y ahí después trabajar sobre eso en todo el párpado. Bueno, o sea, agarrarían el tono más parecido a su piel, lo echan en todo el párpado y después trabajan con los colores que quieran trabajar. Yo voy a empezar con este, que es el marrón clarito. Eliminamos el exceso y lo voy a poner como color de transición. Vale, una vez que tenemos la zona de transición, lo que voy a agarrar es el oscuro. Y lo voy a poner tanto en la esquina externa, externa, como interna para hacer un halloway. Me gustaría tener un espejo más cerca del que tengo ahora porque no veo nada. Para agregar potencia de color, agarramos, eliminamos el exceso y después con pequeños golpecitos ponemos el color donde queramos. Y si queremos más potencia volvemos a agarrar color y lo ponemos hasta la tonalidad que queramos. Y vamos difuminando. Y después vamos a agarrar este tono brillante con el dedo. Y lo aplicamos en el medio con pequeños toquecitos y vamos difuminando. Así. Y listo. ¿Ven cómo quedó? Creo que tengo que retocar un poco del oscuro aquí. Listo. En cuanto al párpado móvil. Ahora vamos a hacer el rostro, después pasamos a la parte de abajo y listo. Vale. Ahora sí que voy a buscar la base que me quiero poner y empezamos con el rostro. Ok. Voy a usar esta base que en realidad es una BB Cream y es la de Missha. La de Perfect Cover. Este es en el tono número 21. Ok. Entonces. La aplico en el dorso o si tienen, que yo tengo una paleta para aplicar, pero no sé dónde está porque se desee. Pues lo vamos a aplicar. Siempre centro la concentración de base en el área que quiero tapar más, como ven. Y después voy difuminando y agregando más si es necesario. Como es un poco hidratante, voy a esperar que se elimine el exceso de humedad para después añadir los siguientes productos, ¿ok? Ahora voy a colocarme el corrector, concealer, el corrector. Este es el de Lorelai, el infalible Norma, no... Yo le agrego palabras a las cosas. More than concealer. Y lo aplico aquí. Vale. Y en los puntos que quiero dar luz. Y con la esponja en esta parte hacemos un triángulo. Para ir difuminando y que nos veamos como un mapagache. Después, este paso para las personas que tienen piel grasa debería ser el todo el rostro. Para las que tienen piel seca solamente se da el corrector para que no vayan las líneas de expresión. Un polvo traslúcido. Y este es el All Matte Plus Catrice de Catrice. Y lo aplico donde acabo de aplicar el corrector. Y después en el rostro del rostro. ¿Vale? Y así mantenemos el rostro por mate por más tiempo. Ahora voy a el contorno, rubor e iluminador. ¿Vale? Entonces, voy a agarrar esta paleta que tiene rubor y contorno. Que en este caso es el Hoola. ¿Vale? Entonces voy a usar el Hoola con el Cold Roche. Primero el Hoola. Y lo aplico en... Arriba... De... La mandíbula. Ahora el rubor. Sonreímos. Y como mientes circulares hacia arriba, lo aplicamos. Ahora para iluminador voy a usar el de Sweet Peach Glow. Este. Que es bastante sutil. Entonces... Ahí. En esas zonas. ¿Vale? Ahora el labial. Pueden usar cualquier tono. Yo voy a usar este que es el tono Sense de NABLA. Que es un nude hacia lo marrón. Y volvemos a los ojos. Para eso voy a agarrar este tono primero. Con... Un pincel pequeñito en punta. Y con el mismo pincel vamos a agarrar el tono más oscuro. Y vamos a oscurecer nada más que en la parte externa. Ahí. Ahora limpiamos. Usamos este mismo tono y lo ponemos como iluminador. En la parte interna del ojo. Y aquí arriba para sutil. Cejas. Que lo que suelo hacer es rellenar un poco. Definirlas aquí un poco. Rellenar aquí. Y... Dispuminamos para que no se vea tanto manchón. Y máscara de pestañas. Bueno, y este es el resultado. Como ven. Quedó bien decente. ¿Qué les parece? ¿Les gusta este maquillaje? Es súper sencillo. Tiene tres tonos. Y como ven, lo hice súper rápido. Lo que más me llevó fue el rostro. Pero porque hay más cantidad de piel que tapar. Así que... Si te gustan estos videos de maquillaje sencillos y en tonos marrones. Recuerda que le puedes dar me gusta o comentar. Para yo saber que te gusta y crear más de estos videos. Suscribirte si no lo has hecho. Compartirlo con tus amigos y amigos en el próximo. Y nos vemos en el próximo video. Te voy a dejar mi cara flotante por aquí. Para que te suscribas si no lo has hecho. El último video del canal. Y uno que voy a escoger en la edición. Para que tengas más variedad. Y ahora sí. Hasta el próximo video. Bye. Bye.